Le agradecemos un montón que se haya acercado a platicar con nosotros, le deseamos lo mejor para esta sub-20, que vengan éxitos tanto en México, en estos amistosos y que lleguen de la mejor manera para los partidos contra Guatemala, Aruba y Panamá en el premundial, todo lo mejor para ustedes, si les va bien a la sub-20 y a la mayor, el país está contento, así que desde acá todo el apoyo, profe, ojalá que las cosas salgan de la mejor manera. No, gracias, ahí estamos, vamos a seguir trabajando y ojalá nos salgan las cosas, yo creo que todos ahí, ahorita estamos en campamento, la mayor, la sub-20, la mayor jugó contra la sub-20 el sábado, creo que todos sienten una unión, esa competitividad que tienen entre todos y creo que eso es una de las cosas más importantes que nos gusta de este grupo, que son intensos y nos gusta la cultura, por lo menos que en el entorno se está creando con ellos, es importante. Antes de irse le voy a hacer un pequeño tiro al plato, una ráfaga rápida, yo le hago una mención y usted me dice lo primero que se le venga a la mente, ¿sí? Dele. ¿Jugamos a eso? Dale. Un número 10. Maradona. Un técnico. Guardiola. Un gol. Van Basten. ¿Aquel el de volea? Sí. Qué tremendo, golazo. Una selección. Ahí, esta, la que viene. Qué diplomático, ¿verdad? Un club. Barcelona. Un portero. Tafarel, era mi favorito. Un dirigente de fútbol. Chiqui Bernstein de Man City. Lo que ha hecho con ese club se me hace interesante. Un zaguero central. Beckenbauer. Un centro delantero. R9. R9. Sí. El fenómeno. El fenómeno. El de verdad. No quiero decir de verdad porque el otro es muy bueno, pero yo, bueno, yo estaba acá cuando él jugaba con el Barcelona y era todo lo que yo miraba aquí. Un monstruo, ¿eh? Ronaldo Nazario. Mira, yo quiero aprovechar para preguntar al profe Pérez que está con nosotros acá en cabina. La Honda Gamer, ¿usted fifea, juega algo de videogames o nada, profe? ¿Cero? Ya no. Cuando estaba hace unos 10 años, sí, 5 años ya, bastante FIFA, Madden, pero NBA, lo que sea, ¿no? Pero ya no, ya no queda nada de tiempo. No queda tiempo. No. ¿Y qué tal de series? Nunca. ¿Da Netflix, HBO? No, series, sí, ahí. ¿Qué ves, Gerson Pérez? He visto Mandalorian. Ok. Stranger Things, dice mi esposa ahorita que está viendo. Esa serie sí que está peluda también. Stranger Things. Sí, la cuarta temporada. Un poco de Ozark. Uf. He visto, te terminé. Yo comencé a ver Ozark, pero no agarré el rollo, quizás, no le encontré el gusto. Pero de ahí, sí. ¿Y de las épicas, tipo Games of Thrones? Sí, todo lo popular, creo que lo he visto. Creo que hay veces que viajamos que podemos bajar cosas en el iPad y no podemos ver una serie en el avión, quizás. Pero sí, Game of Thrones, Star Wars, lo de Marvel, trato de por lo menos ver para saber de qué está hablando la gente. Sus jugadores mismos, ¿no? Sí, bueno, ellos sí están a otro nivel, creo yo, pero... ¿Se declara fan de Star Wars? No así, no de fan, fan. Desde pequeño Batman era lo que yo miraba bastante. Entonces, acabamos de ver la última entrega. No, eso sí, eso no me la pierdo. ¿Qué le pareció? Buena, diferente. ¿Verdad que es como un... Tres contra uno. Bien oscura. Tres contra uno. Es oscura, es otro concepto, es bien aparte, ¿verdad? Sí, como si no fuera película de Batman. Más de policía, por ahí. ¿Ves? Pero eso no es necesariamente malo. No, no es malo. Bueno, a ver, cada quien tiene su gusto. No, yo sé. Mi opinión es mala, pero solo es mi opinión. Por el estilo del director, no se podía esperar menos. Está bien. Y en sus tiempos libres, profe, además del tema de las películas que ya nos dice que vio, ¿qué hace? Yo he visto en sus redes sociales que lee mucho sobre temas de entrenadores. Sí, me gusta leer libros de entrenadores, pero a la misma vez siento que a veces tenemos que desconectar. Yo creo bastante en desconectar porque siento que demasiado a veces estamos en campamentos largos, 30, 40 días, son casi 15 horas al día que nos echamos adentro ahí. Si puedo, cualquier oportunidad, es mis hijos o golf. Soy un loco del golf. ¿Juega golf acá? Ya me llevaron dos veces. Me llevaron al Encanto y me llevaron a otro por el Ilopango. ¿Corinto? Sí, Corinto. ¿Y cuál le gustó más? Corinto me gustó ahorita más. ¿Pero por qué? Es más exigente. Estaba más rápido los greens. ¿Ah, sí? Sí. Y acá hay buen nivel de golf, ¿eh? No sé. He jugado solo y con un amigo, pero no sé. Sé que no es mucho acá. No, no es muy popular. Estamos dentro del circuito de golf latinoamericano. Sí. Uno de los mejores. Ah, qué bien. El Encanto es buen campo. Sí, buen campo. Bonito también. Bien bonito. Excelente. Y además del fútbol y el golf, ¿hace otro deporte, profe? Mira, en Estados Unidos creces con basquetbol, con béisbol, con fútbol americano. Uno, todos los he jugado con amigos en la escuela, pero siempre el fútbol número uno. Y el golf, hace unos ocho años lo agarré yo solo y me voy a veces con el profe también a jugar. Antes nos íbamos bastante a jugar. ¿Tiene alguna colección en específico, profe? ¿Colecciona algo? Fíjate que más joven colectaba cosas de Batman. Juguetes de los ochenta, de los noventa. Era bien fan del Caballero de la Noche. Era chiquito, yo lo miraba bastante. Te digo, no tanto hoy, ya que te metes en el fútbol, te quita o te roba todo eso a veces y tienes hijos también, ya no estás. ¿Y qué hizo con todo lo que tenía de Batman? Las figuritas y demás. Está ahí en un museo, en un cuarto. Tenía ahí un par de cosas, pero hace unos años, cuando nació mi hijo, traté de abrirle juguetes y ver si a él le gustaba. ¿Y los destrozó todo? Los destrozó, los tiró. Yo me quedé con algunos ahí, pero ahí están algunas cosas todavía. Ok, excelente. Así toca con los coleccionistas. Tenemos las cajitas ahí y todo, pero cuando hay uno de los niños, ¡ra! Sí, lo abres. Adiós. Lo abre inmediatamente. Bueno, antes de irnos, un resumen mega express. Alex Larín, campeón en Guatemala, le ganó la 31 en la liga, perdió rojos de Jaime Alas, otro salvadoreño. Real Madrid, campeón de la Champions, derrotó 1 por 0 a Liverpool el sábado, gol de Vinicius. NBA, lista de las finales. El hit fue eliminado ayer por los Celtics, así que los de Boston van contra los Warriors a partir del jueves. El miércoles ampliamos en Fonseca Zone. Y no nos podemos ir sin antes mencionar un dato histórico. El tenista salvadoreño Chelo Arevalo junto al neerlandés Jean-Julien Roger se impusieron esta mañana 7-6 y 6-3 al brasileño Rafael Matos y al español David Vega Hernández. Así que un salvadoreño en semifinales de Roland Garros en el doble masculino. Impresionante. Y Checo Pérez, campeón del Gran Premio de Mónaco. El podio es Checo, Carlos Sainz, Verstappen. Y el campeonato de pilotos está Verstappen 125 puntos, Leclerc 116 y Checo Pérez 110. Con la victoria se acerca un poco más y yo creo que hoy no se va a notar tan molesto por el tema aquel de Verstappen y retroceder. Creo que lo dejaron ganar. Lo dejaron ganar al Checo para que se ponga interesante. La frase que inspira antes de irnos, corro como me es posible, la victoria viene de Dios. Eso lo dijo Abebe Viquila, etíope, dos veces campeón olímpico de maratón. Gracias, profesor Pérez, por habernos acompañado. No, no, gracias por tenerme. Un placer y ojalá ya este mes nos vaya bien y todo el país siempre apreciamos todo el apoyo que nos dan. Los muchachos, siempre lo digo, los muchachos, todos, los mayores, menores, lo sienten y es muy diferente cuando sienten ese apoyo, ese cariño. Tienen una motivación extra especial cada vez. Perfecto, con estas palabras nos retiramos. El miércoles ampliamos un poco más lo del título 17 de Alianza y NBA. Gracias, nos reencontramos el miércoles 1 de la tarde. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.